Ayer arrancó el primer día de capacitación a las 9 de la mañana a cargo del profe José Slamon, el creador del programa de Indoor Cycle de acá de Argentina. Y bueno, son dos días de capacitación donde van a ver todo lo que es la parte teórica y la práctica, que es lo más importante. Y ayer en el día de la tarde, de 19 a 21 horas, se desarrolló una masterclass de dos horas, donde participaron alrededor de 50 bicicletas pedaleando dos horas sin parar, donde bueno, hubo muchos colegas de acá de la ciudad también. Martín Bravo del grupo Ride On, estuvieron Fernanda Heredia, la profesora Silvia Lavalle, la señora Muriel Sosa, después, bueno, varios instructores y colegas de acá de la ciudad que se hicieron presentes en la masterclass, ¿no? Fueron dos horas muy lindas. ¿Cómo ves el nivel de acá de la ciudad de Comodoro en cuanto a instructores y demás? Bien, muy bien. De hecho, tenemos un grupito muy lindo que, bueno, hacen todo el esfuerzo por seguir capacitándose, algunos que se vuelven a capacitar, eso es muy lindo. Tener gente capacitada, obviamente, ayuda a fomentar la salud y la actividad física del fitness en la ciudad y, bueno, fomentar para todos los alrededores. Así que, bien, hay varios centros que trabajan con profesionalismo y eso es buenísimo para la salud en general de la gente. Así que, que se sumen a hacer indoor cycle en Club Fitness Kilómetro 3, así como en otros centros que se dicta la actividad indoor cycle.